Estamos en directo, estamos en directo, en vivo, es de Orange, de Orange, de Arlibara y de Azkibar. Oscars. Si no encuentro tu amp, no, pues, uno nuevo, ¿no? No dejen sus amps en Lighthouse porque es casual. Pregúntale. ¿Dejó su amp en Lighthouse? ¿Desapareció? Pregúntale en Lighthouse. Sí, también su keyboard, sí. Sí. ¿Vale? 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 La cámara de... ¿De qué locura? ¿Vale? 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 Esteban juega el básquetbol ¿Qué pasó? Yo no tengo mi teléfono Y dice, no, no, no Él marcando me dije, no, entonces fui a buscarlo Cuando estoy viejito de la mesa Y dice, no, no, no ¿Estás viendo mi teléfono aquí? Y dice, no, no, no Todos van ahí para ver, ¿ok? ¿Y los que van a jugar son todos los que están aquí? En este momento van a ser 7 contra 7 No Y también ellos que están allí No, 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 no No, 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 no ¿No? ¿No me haces 4? 4 y 4 kilómetros ¿Verdad? 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 No Es mi culpa Porque la forma de jugar la defensa es como esta Como estoy agregando mis pies Como esta Como en línea con el tío, ¿verdad? Dice, no, no, no Es que la gente Es que la gente ¿No? ¿Foto team? ¿Foto team? Ay, 2K No, 3K 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 ¿Esto? El team Santa Ana Broadway Ay, follow a link to their page right here Like Comment below too Follow JD Teta's tan mañana tienen un juego muy importante verdad este cómo se han preparado para mañana para contra el equipo oponente bueno pues usted sabe que la cosa está bien difícil paga muy poco y no hay casi plantel para trabajar pero pues aquí nosotros estamos dando todo lo que se pueda de todo nuestro corazón y de nuestra mente aquí estamos echándole ganas todos los días y no han invitado al rey a jugar con ustedes pues dice que sí lo hemos considerado lo hemos mirado en youtube y lo hemos visto pero como dice que tiene abdominales dice pues pues dice pero nunca hemos visto y sé que qué es eso dice es pura inyección y 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta con la espera! ¡Gracias! 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 ¡Hi, man! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!